El Tesla Cybertruck es uno de esos productos que la gente o ama u odia. Es controvertido por decir lo menos y la razón de ello es simplemente porque es diferente, amenaza el status quo y a la mayoría de la gente no le gusta. El truco es ser capaz de identificar que nuevas ideas cambiarán una industria para mejor y que ideas harán que cambie para peor. Lo interesante del Cybertruck es que, contrario a lo que mucha gente creería, este camión no fue diseñado específicamente para ser feo u ofensivo. No es solo un truco masivo de un multimillonario que juega demasiados videojuegos. La apariencia del Cybertruck no es más que el producto del diseño, de un primer principio que se propuso crear la camioneta pickup más fuerte, liviana, duradera, poderosa, versátil, eficiente, rentable y duradera jamás fabricada. Así que muchos factores diferentes tuvieron que unirse para que eso sucediera. Hoy vamos a desglosar las técnicas de ingeniería que se usaron para hacer que el Cybertruck sea lo que es y por qué son tan importantes para el diseño final. Obviamente, la característica más llamativa del Cybertruck es el cuerpo, es largo, ancho y puntiagudo, de una manera que no estamos acostumbrados a ver en un diseño de vehículo fuera de un videojuego o una película de ciencia ficción. Entonces, ¿por qué se ve así? Bueno, nuevamente, puedo asegurarles que esto tampoco es un troll porque, dado el diseño fundamental establecido para este camión, literalmente no hay otra forma en que pueda verse. Tendremos que empezar con un poco de ciencia de materiales. La carrocería del Cybertruck está hecha de una lámina de 18 pulgadas de espesor, de acero inoxidable laminado en frío serie 300. Este no es un material típico para construir un automóvil, esto no tiene precedentes. Estaba el DeLorean de acero inoxidable de la década de 1980, pero esos paneles de la carrocería son significativamente más delgados y suaves que el material del Cybertruck. Como vimos en la prueba del mazo en el evento de lanzamiento, este grueso acero laminado en frío es increíblemente fuerte y debido a que el acero es tan duro no se puede estampar en una forma curva como un panel de carrocería de automóvil regular. Literalmente rompería la máquina de estampado. La única forma de darle forma a este grado de acero es plegarlo, de modo que lo que hacen es primero marcar el metal con un láser y luego lo colocan en una máquina llamada prensa de rotura. Esta va a tener un canal de troquel largo y estrecho que establece el ángulo en el que se doblará el metal. Y luego hay una herramienta perforadora que martillará la hoja de metal con un borde angosto que concentrará toda la energía exactamente donde quieren que el acero se doble y lo presione en el ángulo deseado. La ventaja de fabricación de este proceso también es enorme en comparación con el estampado tradicional. El Cybertruck no necesita un montón de troqueles personalizados y máquinas de estampado, solo la prensa de rotura con el ángulo deseado. Es por eso que el Cybertruck no tiene curvas porque sería físicamente imposible dada la elección de material que hicieron. Pero entonces, ¿por qué usar acero tan duro? El diseño moderno de las camionetas se ha alejado bastante de las carrocerías de acero de gran calibre de los viejos tiempos. La última Ford F-150 utiliza una carrocería totalmente de aluminio, un metal muy liviano pero también muy suave, algo que ha separado aún más a la camioneta de su propósito previsto como vehículo de trabajo. Intente arrojar una caja de herramientas de acero en una plataforma de camión de aluminio. La GMC Sierra ha estado experimentando con el uso de compuestos de fibra de carbono y fibra de vidrio en sus nuevos diseños de cama. Todos los demás se vuelven livianos mientras que Chasla se vuelve pesado. Su camioneta típica es lo que llaman un diseño de cuerpo sobre bastidor. El bastidor es el corazón estructural de la camioneta. La carrocería y la plataforma simplemente se sientan encima, no contribuyen a la integridad estructural. La resistencia a la tracción de la camioneta proviene principalmente de dos rieles de acero en caja, que se extienden desde adelante hacia atrás, y están unidos en algunos puntos intermedios por metales más ligeros. Así que cuando carga el camión con carga o remolca algo pesado o dobla una esquina muy rápido, hay muy poca distribución de peso. Todo está concentrado en esas dos vigas, lo que significa que toda la cabina y la caja del camión son peso muerto, no contribuyen a la estructura, por lo que en realidad se convierten en más carga útil que el marco tiene que transportar. Un paso adelante de eso es el diseño Unibody, que es básicamente que todos los vehículos que no son camionetas se fabrican en un solo cuerpo. El marco inferior y la estructura superior del cuerpo del automóvil están unidos, son parte integral de la estructura del vehículo. La parte superior del vehículo necesita una estructura fuerte de todos modos para hacer frente a impactos de choque y vuelcos. Así que también podríamos ponerlo a trabajar, en lugar de que el marco lleve toda la carga. Esa energía se distribuye hacia la estructura interna del vehículo. Así que ahora el techo, el piso y la cajuela están haciendo su parte para contribuir a la solidez general del vehículo. Y eso significa que ninguna parte tiene que ser particularmente fuerte por sí sola, y eso elimina por completo la necesidad de vigas de acero de alta resistencia dentro del vehículo. En general, la carrocería y el bastidor serán mucho más livianos, pero incluso el Unibody todavía tiene mucho peso muerto para llevar. Esa es la piel exterior del vehículo, la forma en que se fabrican los automóviles ahora. Los paneles de la carrocería son de plástico o de aluminio súper delgado. Hay cero fuerza o estructura a estos paneles. Existen solo para canalizar el aire alrededor del vehículo y hacer que se vea bonito. Y porque el metal de baja calidad es susceptible a la corrosión y por la obsesión del cliente con la estética. Que todo el cuerpo necesita ser pintado, lo que es aún más peso muerto. Piense en lo pesada que es una lata de pintura, y también agrega una gran cantidad de costos y tiempo de producción al vehículo. E incluso con la pintura, la carrocería aún se corroerá y se oxidará en una o dos décadas, por lo que este es un problema que Tesla tuvo que resolver para lograr el objetivo de hacer la mejor camioneta del mundo. Más allá de Unibody, cómo hacer que un camión sea aún más fuerte y al mismo tiempo hacerlo más simple y menos costoso al mismo tiempo. Y la solución a eso fue la gruesa lámina de acero inoxidable laminado en frío. Un material del cuerpo tan fuerte que en realidad llevaría más peso del que agrega. Pero todavía tiene una fuerza increíble. Esa fuerza proviene de la ciencia material, pero también proviene de la forma de la estructura, así que nuevamente. ¿Por qué el Cybertruck se ve así? Bueno, si es necesario doblar el metal, entonces deberíamos intentar doblarlo la menor cantidad de veces posible. Eso significa hacer un triángulo, y un triángulo resulta ser también la forma más fuerte en geometría. Si miras la forma del Cybertruck y luego miras un puente de armadura de ferrocarril. Lo mismo ocurre con una camioneta. Para recapitular, el acero inoxidable es más pesado y más caro que el aluminio, pero también es mucho más fuerte y eso le permite a Tesla eliminar las vigas de caja de acero del diseño de camioneta tradicional. Mientras que al mismo tiempo también elimina la estructura de la parte superior del cuerpo del diseño Unibody y elimina todo el proceso de pintura, gracias a la increíble resistencia a la corrosión que ofrece el acero inoxidable de alta calidad. También tienen un cuerpo que se puede formar en su mayor parte a partir de una sola hoja de acero inoxidable. Solo necesita ser cortado con láser y doblado un par de veces por el descanso de la prensa. Donde las cosas realmente se vuelven locas, es cuando comienzas a tener en cuenta los otros avances de fabricación de Tesla que ya están en producción hoy, su proceso de fundición giga y su paquete de baterías estructurales. La parte inferior de la carrocería está perfectamente bien hecha de aluminio y la fuerza de los dos juntos será mucho más resistente que la estructura de una camioneta tradicional. El paquete de baterías es la pieza final del rompecabezas. Este es otro avance de fabricación que Tesla ya ha puesto en uso en ciertas variaciones del modelo y en GigaTaxes usan su nueva celda de batería 4680, que es una celda de batería cilíndrica de diámetro muy amplio con un recipiente de acero sólido. Intercalan esas baterías entre dos láminas de metal y llenan los vacíos en el medio con una espuma de uretano sólida para obtener un ladrillo sólido de metal que se llena de baterías. Y eso es lo que conecta las piezas fundidas Giga delanteras y traseras. Esto es muy importante si volvemos atrás y recordamos como la camioneta tradicional lleva su propio cuerpo como peso muerto, pues un coche eléctrico tradicional lleva sus propias baterías como peso muerto. Además, el marco y las baterías están separados. El paquete estructural integra el marco y la batería en un solo componente. Las baterías soportan el peso del vehículo, así que cuando sumamos todo esto, lo que vamos a encontrar es que el Cybertruck logrará todos esos objetivos que nos propusimos al principio. Entonces, la verdadera razón por la que Tesla desarrolló el Cybertruck no fue sólo para construir un camión eléctrico y capturar una parte del mercado. Fue para revolucionar por completo la forma en que construimos camionetas y proporcionar al mundo la mejor camioneta especialmente diseñada que jamás hayamos visto.